¡Eso! ¡Ahí estamos! ¡A ver, vamos! ¡Vamos, vamos! Recuerda que estás en el cielo que conocí ¡Muy bien! Recuerda que estás en el cielo, pero no recuerdo ni un guapo conmigo Pero si te diré, que yo me enamoré De tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Como esta canción que lleva, alma, corazón, mi vida Esas tres cositas nada más te doy Como lo que es un fortuna, esas tres cosas te ofrezco Algo, corazón, mi vida es la capaz Algo para conquistarte, corazón, para quererte Mi vida es para vivirla junto a ti, amor, amor Algo para conquistarte, corazón, para quererte Mi vida es para vivirla junto a ti Ahora, vuelta muy bien, arriba Salva ¡Apa! ¡Apa! ¡Solvito! ¡Vamos! ¡Vamos! Algo para conquistarte, corazón, para quererte Mi vida es para vivirla junto a ti Mi vida es para vivirla junto a ti Algo para conquistarte, corazón, para quererte Mi vida es para vivirla junto a ti Bueno, hubo bailado algo de salto la verdad